Es la novena vez, querido Gerardo, ¿no? Novena vez que te visito como presidente de esta maravillosa provincia que siempre no solo me trae, nos trae, hoy me acompaña Juliana también, por favor, un aplauso para Juliana. La hechicera también es una enamorada del norte argentino. Y la verdad que para no, la buena energía, la alegría, la hospitalidad que tienen ustedes es única. Y estamos acá todos juntos para decirles que tenemos todo el entusiasmo para seguir transformando a la Argentina, este maravilloso país que tenemos. Que sabemos que falta, pero también sentimos que desde lo que ya hemos hecho juntos tenemos mucho para generar esperanza y recolectar energía, como la que me dio la pacha hoy, tengo que estar lleno de esa energía. El 11 de agosto se definen muchas cosas, muchas cosas. No es una lección más. Se define si seguimos avanzando hacia el futuro o volvemos al pasado. Se define si seguimos peleando contra el delito, las mafias, el narcotráfico, la corrupción o caemos de vuelta en esos males que nos han traído tanto, tanto daño, tanto daño ante tantos años. Se define si realmente lo que hemos hecho como bases de los tres años y medio se convierten en la Argentina del futuro que todos queremos. Y todo eso se define con qué? Con el voto de cada uno de ustedes. Por eso es tan importante que todos vayamos a votar. Porque cuanto antes definamos que vamos hacia el futuro, antes lo vamos a lograr. Y porque el país que todos queremos nos encuentra en el pasado, se encuentra en el futuro. Y queremos confirmar este cambio que comenzamos. Y lo vamos a hacer por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nosotros mismos y por el amor que le tenemos a este país, nuestra Argentina. ¡Gracias!